Me pido la tierra, la tierra que mi padre tanto labró Dejó mi padre en la sierra, mi madre llorando tras de mi amigo Me dejaban todo por darle lo que ella más tarde la vida me dio Y me pido la tierra, mi madre llorando tras de mi amigo Me dejaban todo por darle lo que ella más tarde la vida me dio Que yo tengo mi padre y mi padre soñó Lo ambicionó tampoco riqueza la sangre de índero que trae tu es mejor Muchas gracias Chicago La verdad que lo sentimos muy contentos